¿Qué tal amigos? Mi nombre es José Pinto Casarubia, asesor reportero de Contrapunto Noticias. A poco más de un mes de las elecciones, el ambiente en Cancún se enrarece cada vez más, pero al igual que para la presidencia de la República, hoy más que nunca parece definida la elección para la presidencia municipal de Benito Juárez. Primero, se enrarece porque lamentablemente lo más llamativo hasta el momento a nivel local han sido las determinaciones tanto del Instituto Electoral de Quintana Roo, del Tribunal Electoral y de la Sala Regional de Jalapa, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y no las propuestas de los candidatos. Y segundo, parece definida pues dos de los que se apuntaban como protagonistas de la contienda, además de Mara Lezama por supuesto, quedaron fuera al menos hasta el día de hoy y eso le permite al aspirante por la alianza, juntos haremos historia, que vaya con mayor tranquilidad y certeza para suceder a Renberto Estrada Barba. Sabemos que este proceso ha sido muy polémico y más en las últimas semanas pues ya conocemos la determinación del Tecro por el tema de la consulta ciudadana que a muchos causó extrañeza, que si bien nada tiene que ver con las elecciones, se realizaría justo ese día. Por otro lado está el controversial caso de José Luis Toledo Medina, quien aspiraba a la candidatura para la presidencia municipal de Benito Juárez por la alianza por Quintana Roo al frente, pero se la negaron por tercera ocasión, aunque era bola cantada. Lo que sí fue sorpresa fue la revocación en la candidatura de Mario Machuca Sánchez, quien competía por el mismo cargo, pero por la coalición PRI Partido Verde y Nueva Alianza. En este caso ya anunciaron que se apelará el fallo de la Sala Regional de Jalapa ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por lo que indudablemente se perderán días valiosos antes de que el asunto se resuelva a favor o en contra, sin mencionar el tema de las boletas electorales que ya deben imprimirse y desconocemos qué nombres irán en estas dos alianzas. Y en el caso de la alianza PAN-PRD y Movimiento Ciudadano me parece que ya no hay nada que hacer, o mejor dicho sería ocioso intentar algo más. En ambos casos las coaliciones deberán poner en marcha el plan B, porque aunque digan lo contrario siempre hay uno y deberán llevarlo a cabo lo antes posible, pues aunque la elección parece definida en la política como en el fútbol, nada está escrito. Así pues, sin querer se le allanó el camino a la candidata Mara Lezama, perdón, quien hoy luce más fuerte que nunca, aunque otra mujer quien aspira también a ser alcaldesa, en este caso por el Partido Encuentro Social New York a saliva, seguramente redoblará esfuerzos para dar la batalla, mientras que el candidato independiente Isaac Janix seguirá sufriendo o vendiendo algunas dificultades en su campaña por la falta de estructura política y desde mi punto de vista no será más que un observador más en esta contienda, pero repito, en política nada está dicho, ya veremos qué rumbo prosigue la contienda. Hasta la próxima.